Música Miles de cedegineros se echaron a la calle para celebrar el Día del Huertano, uno de los más esperados de las fiestas patronales. Música Por la mañana, las calles Mataró y Ginés de Paco acogieron a multitud de personas que no quisieron perder la oportunidad de vestirse con sus trajes regionales y bailar al ritmo de la charanga a los mixtos. El traje de mujer se compone, primero las medias que son de hilo de algodón, luego las esparteñas que se llevan, las enaguas, claro, porque las enaguas son estas, las enaguas son estas de puntillas, de puntillas, luego el refajo, el delantar, la punta, el corpiño, las flores, los claveles, los complementos de la crucecita, los pendientes también, que mira lo que son de estos de calabaza. Y la simpatía, y la simpatía de quien lo lleva. Música Poco después, el arroz fue el protagonista que como cada año hizo las delicias de todo aquel que quiso aprovechar para comer el plato típico de este día en Ceejín. El día de los huertanos siempre es el día grande junto con el día de la patrona en Ceejín y bueno, pues yo creo que este año se están cumpliendo todas las expectativas. La gente ha salido a la calle, está disfrutando, ahora mismo está todo el mundo recogiendo su plato de arroz. Hoy hemos preparado jamón, aceitunas, unos bocadillos, chiquitines, y aquí mismo estamos en el ambiente, comemos, y aquí mientras pasa gente, ahí todo el mundo puede picar. Música Ya por la noche, el Parque Juan Carlos I fue el escenario de la 32ª edición del Festival Internacional de Folclore. Música A su vez, la Plaza de Toros de la localidad acogió el esperado festivando, el cual no defraudó en su duodécima edición. Música Artistas de la talla de Kate Ryan, Sergio Contreras, Andy y Lucas, Henry Méndez, José de Rico y Frank Navarro hicieron que el coso Ceejinero registrase un lleno completo en una noche mágica amenizada por unas bailarinas y los locutores de Más FM, David Martínez y Antonio José Lázaro. Música 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 Je, je, c'est si fragile Qu'on me tient la main Je suis libertine